Música Quédate aquí en mi mesa, quiero charlar contigo Pumate un cigarrillo, te voy a conversar Quiero soltar el nudo que oprime mi garganta De ver donde el destino te vino a descargar De ver donde el destino te vino a descargar ¿A qué viene esa pinta que estás llevando ahora? Ya veo que te sirve muy bien tu falsedad Ahorra pa'l mañana, recibe este consejo Recuerda que los años nos quita el ideal Recuerda que los años nos quita un ideal Música Vengo a traerte algo que sé que te hace falta Y es este retratico de tu pobre mamá Para que te consuele cuando ya te halle sola Porque sé que la vida pronto te arruinará Porque sé que la vida pronto te arruinará ¿A qué viene esa pinta que estás llevando ahora? Ya veo que te sirve muy bien tu falsedad Ahorra pa'l mañana, recibe este consejo Recuerda que los años nos quita el ideal Recuerda que los años nos quita el ideal Recuerda que los años nos quita la vida pronto te arruinará